Bienvenidos al mundo de los H.O.H. Bueno, sí, me demoré un poquito en esta cosa debido a que pues todavía estamos viendo el tema este de la colaboración de JJK. Aún tengo que seguir haciendo la revisión de estos tipos, pero pues haremos, no sé, una pausa. Y vamos a revisar esta semana, si no me equivoco, es la semana 22. Tenemos estas cinco opciones y siempre uno se preguntará qué cosa es lo que debo escoger, así que mejor empecemos una vez. A ver, empecemos de izquierda a derecha, ¿ok? Esta es la chica cañón de luz, que no recuerdo cómo se llama, creo que es Emily. ¡Ah! Pues sí, de hecho es Emily. Entonces vamos a revisarla cómo está. A ver, vamos a ver, esta tipo está clasificada como ataque. Está bien puesto que creo que la familia completa está así. El básico es común a todos, pega tres veces y cada golpe puede bajar la barra ataque en un 30%. Obviamente con un chance también, ¿no? El segundo skill, tiro feroz, ataca a los enemigos varias veces, disminuyendo su defensa por dos turnos con un 50% de chance. Cada uno, cuantos menos enemigos haya, más aumentará el número de ataques hasta ocho veces. Eso significa, por supuesto, que si pega solamente a una sola sabanija, pues serán ocho, pero creo que cuando hay cuatro o cinco, no sé, quizás pegará entre cinco a seis, la verdad, no los conté. Con los skill ups hace más daño, baja un turno en el cooldown, tres turnos y el rompedefensa llegaría hasta un máximo de 70%. Yo pensaba que era a mínimo 80%, pero bueno. Finalmente el tercer skill, bala con armadura fatal. Ataca al enemigo con un cañón automático y absorbe toda su barra de ataque. Luego inflige daño a todos los enemigos y los aturde por un turno con un 50% de chance. Luego inflige daño a todos los enemigos y los aturde por un turno con un 50% de chance. Bueno, con skill ups aumenta más el daño, aumenta más el chance para aturrir, el cual llegaría hasta un 60% y también un turno menos en el cooldown, cuatro turnos, está bien. Finalmente tiene líder skill de tipo global, ataque 28%, está bien, pero creo que pues la tipa de agua es mejor, al menos para necrópolis porque tiene ataque, pero para mazmorras creo que es 38%. Creo que sí, y bueno, creo que despierta con su líder skill, pues sí está bien. Bueno, de por sí te voy diciendo que esta tipa es buena, ya no creo que ni siquiera importa ya si la despiertas o no hoy en día en necrópolis, puesto que si no tienes a Abigail, o sea, la de agua, aún podrías usar a la tipa esta. Y como te dije, creo que no importa si la despiertas o no, puesto que necrópolis creo que no usa el tercer skill. Creo que solamente lo usa para atacar al alma, o sea, a el alma atrapada, si no me equivoco, pero si es que no la quiere despertar también está bien. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, porque pues el básico y el segundo skill son multihits, en cambio el tercer skill no, pero una vez más eso ya casi no importa en necrópolis hoy en día. Así que si la quieres armar para ese mapa, pues tendrías que armarla quizás triple revenge. En cuanto a los slots puedes colocarle lo que sea, puede ser por ejemplo speed, hp, hp para empezar, speed tasa algo, speed ataque, ataque, speed daño crítico ataque, lo que sea. Lo importante es que tenga algo de precisión para romper defensa y también pues quizás algo de hp y ataque para aguantar y pegar. Ah, y por supuesto también le puedes colocar bio revenge. Ahora viene la segunda opción que es el gatito de oscuridad, creo que se llama Bombay. Pues sí, este tipo debo decirte que es un juguete decente, ya yo ya le he hecho su revisión la vez que lo regalaron, así que te digo que está bien. No es obligatorio por supuesto ya, pero bueno, pues si es que lo armas muy bien, creo que al menos mi gatito pega más o menos entre 40 a 45 mil con el básico ya que ignora defensa. A ver, replacemos una vez más, está clasificado como hp, está bien porque así son los 5 gatos gordos. El básico ataca al enemigo infligiendo más daño según tu hp máximo y elimina un efecto beneficioso en el enemigo con un chance de 30%. Ah, ni siquiera sabía o recordaba que estripeaba. Y pone al objetivo a dormir por un turno con un 30% de chance. También te quedarás dormido después de atacar. Con esquilas puedes hacer más daño y a la vez aumenta más el chance para poder estripear y dormir seguramente. A ver, acá tenemos 20, 30%, pues sería 60 en cada caso. El segundo es una pasiva de por sí porque solamente tiene el básico el cual pega. Dice, puedes usar tus skills en estado de sueño. Tu speed aumenta en un 30% y el daño aumenta en un 100% cuando atacas a los enemigos en tu turno mientras estás durmiendo. Cuando te despierta el daño recibido, no debe ser algo así como que cuando te pegan estando durmiendo, el daño aumenta en un 200% en el siguiente turno. Creo que está bien, pero creo que hace más daño cuando pega estando dormido cuando hace la ignorada de defensa que lo vamos a ver en este momento. Invasor de sueño dice, cuando atacas al enemigo en tu turno, la defensa del enemigo se ignora si tanto tú como el enemigo están dormidos. Pues como te dije, el tipo este yo lo tengo armado creo que con... no me acuerdo si está con Rage, creo que sí, aunque también por... no, creo que está con Bio. Pero lo puedes armar con Rage o con Bio, por ejemplo, HP, DCHP o Speed DCHP. El offset puedes colocarle Will o puedes colocarle Revenge, qué sé yo, la cosa es que tenga pues idealmente 100% de tasa, mucha vida y por supuesto una Speed decente. Pero también tienes que juntarlo con monstruos que duerman, porque si tú esperas a dormir con el básico, seguramente te vas a hacer viejo. A ver, ahora viene la de viento que no recuerdo cómo se llama, Miriam es la de fuego si no me equivoco, la de agua no recuerdo, a ver cómo se llama. Ah, Celine Dion. A ver, esta Celine está clasificada como apoyo, creo que todas estas tipas son apoyo, así que está bien. El básico es Tunea con un chance de 30%, llegando a máximo a 20, 30, 60% por lo que veo así y por supuesto más daño. El segundo skill aumenta el ataque y la defensa por dos turnos de todos los aliados y si se activa la mención Great, que pues se activa con un 30% de chance, el ataque y la defensa aumentan durante tres turnos en lugar de dos y se genera un escudo que absorbe daño durante tres turnos sobre todos los aliados y la cantidad del escudo es proporcional a tu nivel, o sea, si estás nivel 40, el total será de 4,800. Bueno, con esquila solamente baja dos turnos en el cooldown, el cual llegaría hasta tres turnos, está bien. Y finalmente la pasiva se llama Personalización. Los aliados con el efecto de aumento de ataque reducirán la defensa del enemigo por un turno con un 50% de chance cuando ellos atacan. Los aliados con el efecto de aumento de defensa reducirán el poder de ataque por un turno con un 50% de chance cuando ellos reciben el ataque. Ok, o sea, si es que tú tienes el ataque bufeado puedes romper la defensa del enemigo y si es que te pegan a ti cuando estás con la defensa bufeada, puedes romperle su ataque. Está bien, por supuesto, no me parece una mala pasiva, pero bueno, no creo que se pueda usar mucho en el PVE o quizás sí, pero creo que uno de sus usos puede ser, por ejemplo, en R5. Podrías armarla, por ejemplo, doble Fight Will porque pues obviamente tiene pasiva. Y ya sabes, no te recomiendo que la armes con B.O., por supuesto, si la vas a usar en R5 porque ahí los turnos extra están de sobra. Líder Skill tiene defensa para su respectivo elemento, 40% está bien y creo que despierta con esa cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí estuvo la tipa esa. Ahora revisemos al tipo este llamado Suiki, el Onimusha de Agua. Si bien es cierto, de los básicos creo que sigue siendo más fuerte todavía Kaki, pero el acá es como un juguete o quizás solamente porque sí lo pueden usar en línea especial o en RTA como si fuese una especie de counter pick. Este tipo está clasificado como ataque, el básico pega dos veces, puede romper defensa por dos turnos con un chance, por supuesto, y a la vez puede chupar vida. El segundo skill también pega dos veces, mientras que puede chupar vida en un 30% del daño infligido. Y finalmente la pasiva llamada Persistencia. Aumenta tu poder de ataque en un 10% por cada uno, hasta un 250%, pues esa cosa lo hace un Bruiser. ¿Qué significa eso? Significa que el tipo este no es un Nuker como tal, por más que esté clasificado como ataque, significa que harás más daño mientras que pase más tiempo. Siempre que los monstruos, excepto tú, tengan un turno. Los golpes críticos no se producirán al atacar al enemigo, ¿no? Significa que pues tienes que esperar muchos turnos para que estés con los stacks a full. Esta cosa despierta con resistencia 25%, está bien debido a que pues la pasiva en cierta forma lo amerita, y además que ya te dije que el tipo este no es un Nuker como tal, sino más bien un Bruiser. Bueno, pues de forma general, ¿cómo lo armarías el tipo este? Bueno, como casi todos los onimushas, puedes armarlo bio más lo que sea, bio revenge, bio will, bio algo, lo que quieras. Ahora, ¿qué le pones en cada slot? Creo que depende de ti, podría ser por ejemplo Speed HP HP, o Speed Ataque Ataque, o Speed HP Ataque, tienes que combinar esos tres stats. Finalmente, para acabar con esta semana, tenemos aquí a la tipa esta llamada Beremise, creo que es la danzante, o bueno, bailarina en espadas de fuego. Esta está clasificada como apoyo, el básico dice que pega si baja la barra en un 30% con un 50% de chance, pues está bien, hace más daño, el chance en total aumentaría hasta un 50, no perdón, sería 65, ¿qué hablo yo aquí imbécil? 75%. El segundo skill ataca a todos los enemigos dos veces para romper su speed por dos turnos con un 50% de chance cada uno, es un skill corto, pero está bien. Con skill ups hace más daño, aumenta más el chance para romper la speed, que llegaría pues también, bueno, en este caso sería hasta un 70%. Y bueno, un turno menos en el cooldown, tres turnos, y finalmente el skill se llama, bueno, el tercer skill, Luna Llena, aumenta la barra de ataque de todos los aliados en un 30%, y aumenta el speed y la tasa crítica por dos turnos en cada uno. Ah, pues si esta cosa recuerdo que es la variación de la Chun-Li de fuego, puesto que está acá la información, es a Chun-Li, bueno, y este tipo de acá se pueden usar, por ejemplo, en la jefa Sailor Moon, o sea, el reino espiritual. En skill up solamente baja un turno en el cooldown, pues llegaría hasta cuatro turnos, está bien, pero así la armes como armes, porque puede ser, por ejemplo, muy rápida quizás speed HP HP, o con daño crítico, tasa, ataque, lo que quieras. Creo que debe ser una o la primera en moverse del equipo, puesto que en ese mapa, si no tienes la tasa aumentada en ese momento, te van a sacar mucha resistencia. Ahora despierta con qué, ah, ok, despierta con precisión, 25%, está bien, puesto que el básico rompe, bueno, baja la barra de ataque y el segundo skill rompe speed, está bien. Ah, cierto, no te dije con quién la puedes runear, bueno, pues si es que quieres que sea rápida, puedes armarla con swift más lo que sea, swift blade, qué sé yo, porque pues a pesar de que es apoyo, quizás si la armas con tasta también es una buena idea. Pero también le puedes colocar, por supuesto, bio, si quieres colocarle shield, will, qué sé yo, la cosa es que como te dije, en ese mapa jamás muere, entonces tiene que ser algo tanque. Y es así como el Federico te lo dice. Bueno, pues mientras que yo farmeo acá como un imbécil y no me cae nada, a ver, quiero ver mi 29 de speed, la puta, 26 de resistencia, no, por último, 26 de speed. Seguiré farmeando y consiguiendo pergaminos, puesto que me falta todavía un montón para mi próxima invocación en el banner de JJK. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a esta boss rush de la semana 2 que está bastante asquerosa, y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.